Ja ja, welcome ¿Cómo están, extraños? ¿Quieren jugar un nuevo juego? Vámonos a ese juego Así tendremos nuevas cosas de que quejarnos y seguir malgastando nuestro tiempo Muchas gracias, Bonero, por llevarte a esos Je je, para servir Aunque hay uno que no me pude llevar Así es, yo, el mismísimo Y como soy tan bueno te voy a explicar ¿Por qué no me diría un juego el cual no tiene PVP? Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver ¿Qué tal todo? ¿Cómo están, gente? Hoy toca volver a los videos, así que hablaremos del evento Arte Urbano Eh, Jojosep, déjame corregirte Ese evento ya ha expirado, así que no deberías hablar de él Nooooooo Pero bueno, el evento ya ha vuelto varias veces, así que vamos a hablar igualmente Total, el video servirá hasta que tenga el destino como otros juegos y cierre Ay... O bueno, o nos extingamos todos, quién sabe qué puede pasar primero Bueno, este evento consiste en cumplir ciertas misiones así podremos desbloquear todo el arte y con ello obtener recompensas cada vez más suculentas Así que pasemos a hablar de las misiones porque tampoco como que cambien tanto lo cual bien espectacular Misión Graffiti número 1 Regala amigos 100 gemas de corazón Esto es facilísimo Vamos a nuestros amigos y le damos los corazones Ellos nos dan los corazones y PUM, todo bien bonito Uno no se va a quemar el coco explicando esto Al día solo le podemos dar 60 corazones a 60 amigos ya que es un corazón por persona como en la vida misma Pero... Jojosep, yo conozco unos casos donde unas personas nacen con dos corazones Está bien Esto se puede cumplir hasta con pocos amigos porque el evento nos suele dar 11 días Así que... facilito Misión Graffiti número 2 Y con eso también incluimos Misión Graffiti número incable Misión Graffiti número 10 Y... Misión Graffiti número 12 Estas misiones van completamente de la mano Así que por eso las junto todas y con esto podremos acortar un poco el video ¡Noooo! ¡Dios mío! ¡La monetización se va a desintegrar! ¡No, no, Lacryl! La monetización no se va a desintegrar Pero bueno estas misiones se pueden hacer muy fácil en la ciudad de Chadalú ya que bueno ahí sí o sí ganamos más de 20 veces Por ejemplo en esta imagen ya se puede ver que tengo a los dos de clase ataque los cuales serían Bison y Matt Ryu tengo un tanque y uno de apoyo solamente en este caso nos deja mezclarlos el tanque es Onda y la de apoyo es Elena en esta otra imagen tengo a las dos asesinas porque te ahorcan con las piernas eso no era tengo a Chun-Li y Kami que las dos son asesinas y tengo dos equilibrados que son Blanca y Vis Sangif para estas misiones recuerden que los personajes de apoyo pueden resultar útiles como vieron en las imágenes aunque hay algo que resulta re contra útil así no tengo que estar mencionando personaje por personaje cuál es apoyo cuál es asesino cuál es bla 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 esta función está presente al ver nuestros personajes nosotros le puchamos a la flechita que apunta hacia abajo y con esto podremos verlo todo podremos organizar los personajes si queremos solo ver tanques si queremos solo ver de tipo poder si queremos solamente ver asesinos y así todas las variantes así no tendrán que ir buscando uno en uno y todo será pero super rápido misión graffiti número 3 y con esto incluimos misión graffiti número 8 y misión graffiti número 9 y aquí también voy a cortar un poco pero antes piénsale a krill aún ni siquiera monetizamos así que no pasa nada si no llegamos a los 8 minutos igualmente siempre están los memes que son la mejor parte de los videos así que te encontraste uno de mis clones y curiosamente vi que lo lastimaste eh no no la krill es un malentendido yo lo encontré así es hora de que continúes con el video entonces jo 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 porque ya sabes que puede pasar fallas técnicas espere por favor eh bueno como decía primero que nada hay un error en la traducción con que obtengan dos personajes de fuego viento y trueno que sean morados o bueno grado A basta no hay que subirlo a triple S ni nada por el estilo con que nos salga el personaje pum supreme victory con esto dicho vamos a mencionar formas de facilitarnos estas misiones primer método a ahorrar monedas de arcade por qué bueno imagínate que tienes 200 monedas de arcade con eso fácil te pueden salir dos de trueno dos de fuego y dos de viento y hasta te sobra aunque bueno las monedas de arcade pueden ser un método más aleatorio ya que quizás el juego no decida nunca darte los dos personajes de un elemento que te faltan para completar esa misión y eso provocaría que tu alma deje el cuerpo de tan salado que estás pero bueno son fáciles de obtener método número dos ahorrar puntos de amistad aquí se aplica lo mismo que el punto anterior así que pasemos al siguiente método número tres ahorrar monedas de facción voy a repetir un poco aquí se aplica casi lo mismo que en los anteriores aunque hay algo que cambia con las monedas de facción nosotros podemos elegir por cuál tiramos así que aquí no va a pasar el problema de que falten dos personajes de alguna facción si pasa eso fácilmente podremos cambiar a dicha facción y tirar por ella método número cuatro ocupar el modo reclutivo este modo se nos desbloquea después de conseguir nuestro primer triple s con esto nosotros podremos elegir el personaje que queremos que salga o sea el personaje de grado morado si o si será el que nosotros marquemos aunque este modo tiene cierto límite el cual podremos incrementar mientras más personajes triple s subamos método número incable ahorrar valga la redundancia fragmentos de grado A mientras más ahorramos más personajes de grado A podremos sacar así que quizás con buena suerte podremos completar las tres misiones o con mejor suerte nos salgan solamente personajes maestros e infernales pero lamentablemente no completan ninguna de las misiones estoy feliz y enojado o quizás sea hasta peor y solo salgan personajes de una única facción método número 6 romper nuestro cochinito ajá se creyeron que era un ahorrador pero era yo como dice el método podemos ocupar las monedas de la ciudad o monedas de honor para comprar un personaje de alguna facción que nos falte método número 7 decepcionarse en serio este método se llama así mientras nosotros gastemos diamantes en la adivinación nos pueden salir tarjetas de invitación de grado A de los tres elementos así que ya suponen el resto ahorrarlas y ocuparlas cuando esté arte urbano y por fin el último método por el momento ahorrar tarjetitas y no no las de crédito en eventos y tirando en los banners obtendremos estas tarjetas las cuales nos darán un personaje de la facción que nosotros elijamos puede ser cualquier personaje pero sí o sí de esa facción como el mejor personaje de esa facción o el peor personaje de esa facción jajajam da bien cantador jajajam hay otras tarjetas que son aleatorias así que pura fe misión graffiti número 4 misión graffiti número 6 misión graffiti número 7 estas misiones no tienen nada que ver la una con la otra pero hablo de esto detalladamente en el vídeo de las misiones diarias hay que hacer spam no jajaja pero bueno para resumir esto hay que hacer en la misión 4 al día tenemos dos intentos fácil llegamos esto tenemos que hacer en la misión 6 al día tenemos una o dos misiones depende del nivel de ballena fácil llegamos esto Tenemos que hacer en la misión 7 Hasta podemos hacerlo con los intentos gratis Que son uno al día Recordemos que el evento siempre tiene como 11 días Así que si no queremos malgastar diamantes Llegamos tranquilamente Si están apurados Pueden utilizar diamantes para ocupar la ganancia rápida más veces Misión Graffiti número 11 Ciudad Shadaloo tiene 3 jefes en total El robot rojo Y las dos estatuas de Bison El robot Neko y Akuma o Gouken No cuentan como jefe Te pueden dar y no consejos como un jefe Pero no lo son Aquí también alcanzamos tranquilamente En lo que dura arte urbano Ya que Ciudad Shadaloo se reinicia las veces necesarias Para que derrotemos 10 jefes en el evento No hablo de las recompensas Porque esas las van a elegir ustedes Según sus necesidades Así que con todo dicho El video finaliza Y retomaremos con toda la energía Gente Se vienen muchas cositas Que les agradece si dejan su like Su comentario Todo el apoyo de la gente bien hermosa Que siempre está por estos lados Los aprecia enormemente Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.